Gracias a Damián, a usted y a todo su equipo de mujeres que están trabajando a favor de las mujeres de Quintana Roo. Como lo mencionó en su presentación, habla precisamente de sus programas. ¿Cómo es que ustedes han considerado o han trazado seis programas específicamente? Entre ellos está el de institucionalización de la perspectiva de género, programa quintanarroense de cultura institucional, igualdad sustantiva, fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres, acceso al bienestar social y prevención de la violencia de género. Como mencionaba ya también al finalizar su intervención, algo muy importante, los recursos que se tienen nos han marcado muy bien el camino de trabajar con eficiencia, algo que hoy es grato escuchar también que usted esté considerando esa forma de trabajo. Enfocándome a este programa de fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres específicamente, menciona que crédito a la palabra de las mujeres emprendedoras es el impulso o como pretenden el fortalecimiento de las capacidades. Mi pregunta estaría enfocada a cómo designan estos créditos, porque sabemos y se trabajó también mucho de la mano de la comisión precisamente para modificar reformas que garantizaran que las mujeres tuvieran una mejor capacitación laboral, que ingresaran más, que se tuvieran más espacios laborales para mujeres. Y aquí sí me gustaría saber específicamente cómo vinculan ustedes este programa que también está considerado dentro de los programas de sede. Ustedes, ¿cómo participan en quién toma la decisión de a quién se le debe de dar un crédito? Eso sería referente a este programa. Y otro de los programas importantes, que sea, pues hoy tenemos una situación muy clara en el Estado, que tenemos que fortalecer fuertemente las acciones para prevención de violencia de género, y para lo cual también hemos estado revisando la base estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres del Estado de Quintana Roo. Y hoy precisamente, pues los datos que arrojan son un diagnóstico claro a cómo podemos, a través de estas bases, de estos datos que nos están dando, visualizar y sobre todo hacer una mejor planeación de los programas que estén enfocados a la prevención. El Banco Estatal de Datos menciona que del 2019 al 2020 hubo un incremento en los casos de violencia contra la mujer. Pero también hay un dato muy importante que sigue siendo la violencia familiar la principal modalidad de violencia hacia la mujer. Y que el rango de edad de mujeres más violentada se encuentra entre 19 y 40 años. ¿Qué tipo, y sería mi pregunta, cómo ustedes han utilizado esta base de datos para hacer sus programas o para hacer la planeación de los programas para la prevención de la violencia de género? Bueno, es importante hoy saber bajo qué principios ustedes se basan para aplicar estas acciones referente a prevención de violencia de género. Sería mi primera pregunta, cómo aplican estos datos del Banco Estatal para su programación en la cuestión de acciones para la prevención de la violencia de género. Y una segunda pregunta que también comentaba durante su participación, de los talleres impartidos en las comunidades. ¿Cómo consideran en qué comunidad y qué tipo de taller se aplica por comunidad? ¿Cómo consideran que esa comunidad es la que debe de recibir esa capacitación a través de talleres y qué tipo de talleres son los que se llevaron a cabo en esas comunidades? Recuerdo muy bien su participación de hace un año, doctora, en la cual yo también le mencionaba que era importante saber qué acciones realizaba en cuestión de investigación como instituto. Hoy nos está presentando que el instituto realizó un diagnóstico sobre trata de personas. Quisiera, si no lo tiene en este momento, porque debe ser un documento amplio, solicitar a través de la presidenta de la comisión que me hiciera llegar ese diagnóstico completo para saber cuál fue la metodología que aplicó para tener este diagnóstico. Y bueno, referente, si ya tenemos este diagnóstico realizado por ustedes como instituto, ¿cuáles serían los programas que se tienen precisamente para prevenir la trata de personas aquí en Quintana Roo? Bueno, sería mi tercera pregunta por el momento. Muy bien. Muchas gracias, diputada, con mucho gusto. ¿Cómo se dan los créditos a la palabra? Ahora, hay una convocatoria, se saca una convocatoria de ciertas fechas cuando ya tenemos, digamos, el dinero, se hace la convocatoria en ciertos municipios que vemos que no hemos ido. Empezamos, por ejemplo, Otompe Blanco, luego después nos fuimos a Solidaridad, luego nos fuimos a Cancún y así. Entonces, ahorita, donde hemos detectado mayor número de personas es Echetumal. Entonces, por eso, nuevamente lo volvimos a hacer aquí. Entonces, se saca una convocatoria de cierto periodo, posteriormente hacen su solicitud, las mujeres vienen y hacen la solicitud, le damos preferencia a mujeres jefas de familia, y entonces, antes hay un grupo especializado, que es donde está ECOES, está IQM, un comité técnico que evalúa esas solicitudes que se hacen. Normalmente, siempre vemos donde haya gente que tenga más necesidad, porque una vez que hacen la solicitud, nos ha tocado que vamos, porque nosotros vamos a supervisar, si realmente esas personas lo que nos dijeron es verdad. Y nos hemos encontrado con que viven en unos caserones, tienen unos camionetones y quieren un crédito. Entonces, obviamente, esas gentes, pues, obviamente no se los vamos a dar. Entonces, sí se hace todo un estudio para ver si realmente son, y pueden ser, para poderles dar este crédito, no son dignas para este crédito. Entonces, la mayoría del comité, que ya tiene ciertos lineamientos para hacerlo, pues, ya se les da. Normalmente casi, si son, no sé, hemos dado casi 100 o 200 créditos aquí en Otompe Blanco, pero, pues, a veces nos quedan como, damos como la mitad y la mitad de las gentes que se presentan. Pero sí se hace por medio de una convocatoria. Su ingreso tiene que ser bajo, principalmente es una de las cuestiones de lo primero que preguntamos, ¿no? Que tengo un ingreso bajo para poderle ayudar. Esa es una. La otra me pregunta, ¿cómo utilizamos los vasos del Banaví para poder saber? No, ahí nosotros alimentamos. O sea, esos datos que usted ve es lo que nosotros alimentamos, hacemos esos números a través de nosotras las instituciones. Haz de cuenta, nosotros, por ejemplo, ahorita lo acabo de decir, subimos 1,041 expedientes. Entonces, esos números que te arroja es lo que, así como yo, están las instituciones, otras instituciones que suben la misma. Esos datos son proporcionados por nosotros mismos. En la otra, en los talleres sin partidos, ¿cómo lo hacemos? Nosotros vamos a las comunidades. No llevamos, aquí le vamos a dar este, no. Vamos a las comunidades, platicamos con la gente y ellas nos dicen qué quisieran. Nos basamos en lo que ellos quieran. Porque a lo mejor yo puedo llegar y decir, yo te voy a dar un curso a ti de corte y confección. Y después, no, a mí eso no me interesa ni me gusta. Yo quiero uno de corte de pelo o yo, o el que ellos quieran. Entonces, nos basamos en las necesidades que tengan las personas. No nosotros los llevamos así ya propuestos, ¿no? Y en la otra, en el diagnóstico, claro que sí, con muchísimo gusto te mando. Porque sí creo que es muy importante que lo tenga para que usted pueda conocerlo principalmente y ver qué podemos hacer. Digo, cómo se fue, cómo se llevó a cabo, qué se trató, qué se dijo y todos los resultados que se dieron. Porque sí está realmente muy interesante. ¿Qué nosotros hacemos? ¿Qué programas tenemos? Nosotros lo que hacemos es capacitar, como lo dijimos muchas veces aquí, en los derechos. Que las gentes conozcan los derechos. Que las gentes las orientemos. Que estén muy alertas en el tema, como lo dijimos, el mismo diagnóstico nos dio, que son hombres que vienen de fuera. Las enamoran, les dicen. Entonces, que estén muy alertas con quién se van a relacionar. Porque eso es muy importante, ¿no? Entonces, esa es parte de algunos de los programas que estamos haciendo. Pero creo que aquí lo que más necesitamos y lo que más tenemos es que no se fíen de cualquier persona. Creo que eso es muy importante. A veces somos muy sensibles a ese tipo de conocer a las personas. Y a veces no sabemos, ¿no?, con quién nos vamos a relacionar. Entonces, aquí es decirles lo que está sucediendo. Decirles que estén muy alertas en cuanto a estos actores que están llegando para comprometerlas o para incitarlas o para llevarlas. Desde la venta de cosas o de que te invito o que te llevo. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en el cuidado y que deben estar alertas a este tipo de cosas. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Creo que fue la única, ¿verdad?, que me hace falta de... Fueron cuatro, tres. Sí, doctora, se me hace muy interesante lo que comenta que tanto ustedes como otras instituciones son quienes aportan los datos a esta base, a esta plataforma también de datos e información sobre casos de violencia. ¿Por qué? Porque también han logrado regionalizar por un semáforo, precisamente, donde tenemos más alta las incidencias de violencia familiar, que es uno de los, como se mencionó, de las modalidades donde se genera mayor violencia. Y, bueno, a través de esta clara imagen, de este mapeo que se hace, lo más recomendable en un futuro sería que también se trabajaran todas las acciones de talleres y programas a beneficio de las zonas que son donde las mujeres están más vulneradas. Es la recomendación que yo, en estos momentos, podría hacerle, que si tenemos ya un claro diagnóstico de cuáles son nuestras zonas de mayor riesgo, que ahí podamos aterrizar los talleres y, sobre todo, también los programas en cuestión hasta en el caso de créditos a las mujeres, porque son ellas quienes más lo necesitan, sería mi comentario. Y, bueno, esperar también con mucho agrado el diagnóstico que nos puede hacer llegar y agradecerle, como siempre, su visita. No, muchas gracias. Creo que sí, diputada, con mucho gusto. Un programa así específico de trata no tenemos, pero sí platicamos en todas estas cursos y talleres que damos sobre prevenirlas. Pero vamos a tratar con mucho gusto de empezar a trabajar con el grupo de la trata de, digo, con el quien ve el delito de trata de personas, ver esos programas y a lo mejor poco a poco irlos implementando también nosotros dentro de nuestras capacitaciones. Y claro que sí, me llevo con mucho gusto, tiene mucha razón en que trabajemos ahí donde más violencia hay. Muchas gracias.